ok guys welcome esto es donkey kong country la versión de super nintendo yo soy laughing doberman a lengua de fuego en redes sociales nos quedamos en el mundo 2 monkey mines es el nombre del mundo 2 muy bien este es winkle creo que si se pronuncia uno de los aliados de los kongs una pequeña rana bueno no tan pequeña checkpoint su mayor uso es alcanzar sitios más altos que no podríamos alcanzar con los kongs los tomes los tomes los 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 listo sigamos al nivel 2 para mi uno de los niveles más difíciles, seguramente me va a costar un par de vidas ok check point oi si se puede, si se puede venga uy, uy hay un enemigo uy uy, jesús lo dicho un par de vidas vamos bien uy, uy uy, uy uy, uy seguimos roncos intento no hablar mucho porque me pega la tocedera no quiero eso venga, si se puede uy uy todo bien, todo bien al menos no estoy perdiendo vidas porque estoy obteniendo una a cada nivel es complicado esto cambian las velocidades cambia el tiempo de reacción uy cuestión de memorizarlo si se puede uy noo 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 ¡No! ¿Por qué me suicidé? Estoy seguro que estaba a unos metros de la salida. Pero venga. Si se puede, si se puede, si se puede. ¡Uy! 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 Última vez, si se puede. ¿Cómo no? ¡Ay! Yo no salía a ser tan malo en este juego. No batallaba tanto. No le he hecho la culpa, pero es difícil jugar con este tipo de controles. ¡Uy! Nada como el control original. Pero no le he hecho la culpa a eso. Hace mucho que no juego esto. ¡Uy! Vamos bien, vamos bien. ¡Dos! ¡Uy! ¡Uy! Carro... Carro... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya voy a hacer mil! ¡No! ¡Uy! ¡Gracias, señor! ¡Ja, ja, ja! Y aquí termina este video. No me importa que haya sido corto. Seguimos en el siguiente. Yo soy Han Lengua de Fuego. ¡Lafin Doberman! ¡Un gusto, banda! ¡Bai!